Sergio Jaramillo, casas, penas, bonitas y baratas. Si usted está interesado en comprar una casa en las playas, en el mar, en el sol, véngase para la Florida, deje el frío del norte. Aquí vivemos los latinos, en un área caliente, donde usted disfruta el sol todo el año, donde las casas son mucho más baratas. En este momento los barcos están rematando casas de 70, 80, 90 mil dólares. Están en tres cuartos, dos baños, dos garajes, aire acondicionado central, planta de tratamiento de agua, sistemas de fuego y humo. A veces viene con todos los electrodomésticos. A veces traen piso de cerámica. Los garajes tienen el control remote. Por eso son casas muy baratas. Son casas mucho más baratas que los países de nosotros. Aunque los bancos están vendiendo un 30 o un 40% de su valor real. Déjenme hacer ahora mismo 2.39, 6.45, 60, 17. Muchas gracias. Gracias.